Música Para la década de los 90, el cura español Manuel Pérez lideraba el Ejército de Liberación Nacional ELN Mamá me decía a mí, el cura Pérez es el guerrillero invisible, es un guerrillero español, cura, que llegó a nuestro país hace muchos años y que está en la insurgencia y que por primera vez va a dar la cara y yo estoy trabajando para que sea conmigo la entrevista y además para que cuente qué quiere. En su afán por tener una exclusiva periodística y también ayudar a un posible proceso de paz con el ELN, Diana Turbay y su equipo fueron engañados y secuestrados por los extraditables del cartel de Medellín. ¿Qué hizo Diana cuando supo que estaba secuestrada? Ella se asustó mucho, ella preguntó por qué, entonces simplemente la razón era ustedes están aquí porque queremos hacer un acuerdo. ¿Por qué Pablo secuestró a Diana Turbay? Manejaba bien la política y estaba bien asesorado, el doctor Alberto Santofimio Botero. Al coger a Diana Turbay se tiene agarrada la casa Turbay y se coge la niña, porque la inteligencia se hizo bien hecha, ¿cuál era el que le dolía? Y ese es el que le dolía al doctor Julio César Turbay Ayala. Se coge Diana y se tiene guardada ahí en Copacabana, Antioquia. Con asesinatos como el del director del periódico El Espectador, Guillermo Cano, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y el candidato presidencial, Luis Carlos Galán, Pablo Escobar, era el hombre más buscado por la justicia. Pero el capo no le temía exactamente a las rejas colombianas. Él estaba obsesionado con impedir a como diera lugar el Tratado de Extradición a los Estados Unidos. Rafael Pardo, hoy candidato presidencial, era entonces consejero de Seguridad Nacional y además amigo cercano de Diana y su familia. Para asegurar el control de Diana y sus compañeros, Pablo Escobar los trasladó al departamento de Antioquia. Nos cambiaron muchísimo. Nosotros estuvimos en varias casas en el monte, generalmente nos trasladaban en la madrugada por X o Y razón, pues en una zona muy fácil. Nosotros estábamos en Copacabana, cerca de Medellín, una zona que era totalmente de Pablo Escobar. Es más, el capo tuvo la osadía de llevar a Diana y Azucena a plena luz del día, hasta Medellín. Iba una persona atrás con Diana, en el puesto de atrás y iba adelante. Al mediodía, centro de Medellín, mucha gente, todo el mundo alborotado, el tráfico. Y ahí ya no podíamos hacer absolutamente nada, sino llegar hasta la casa donde nos iban a tener. Nos estuvieron por un tiempo ahí y después volvieron a nuestro lado. Nunca se intentaron escapar. Siempre pensábamos, siempre que llegábamos a un sitio, mirábamos como esa posibilidad, pero había unas ciertas recomendaciones y eso finalmente lo comprobamos y es que el área donde nosotros estábamos era toda Escobar. Fueron días y noches interminables. La noche era en vela, era en vela en el que rezábamos muchísimo, compartíamos juegos, oíamos radio y ya en la mañana dormíamos y ya por la tarde pues estábamos otra vez ahí esperando la libertad. Doña Nidia Quintero, la primera esposa del expresidente Turbay, una mujer reconocida por su incansable labor social, tocaba todas las puertas para lograr la liberación de su hija. Yo empecé tratando de buscar acercamiento con la señora madre de Pablo Escobar. Doña Nidia de su puño y letra le hacía llegar sus súplicas a Escobar. ¿Cómo le llegaban a Pablo? A él le llegaban a través de un industrial de Medellín, que era Diego Londoño Guay. Le pedía clemencia, le mandaba unos santos a Pablo, unas cartas bien desgarradoras. Yo las leía, el patrón correa no me conmovía porque él estaba en una pelea brutal, porque eso ya lo que le podía pasar a un extraditable en un calabozo de los Estados Unidos de Norteamérica. Fueron varias las cartas que le escribía a Pablo Escobar, suplicándole, diciéndole que él tenía una hijita, que pensara en su hija, que si estuvieran en unas circunstancias semejantes, ¿qué haría él para tratar de salvar a su hija? Que yo le suplicaba, que le ofreciera a Dios, bueno, las cosas que una mamá en la forma más amable. Porque yo quería despertar sus sentimientos. Pero lejos de conmoverlo, para Pablo Escobar cada carta de Doña Nidia era una batalla ganada. Él lo capitalizado, con más dolor tuviera a esta señora más apresionada por lo de la constituyente. Pasadas varias semanas, los extraditables ya tenían la sartén por el mango. ¿Por qué toda esa presión era inaceptable para ustedes? Es inaceptable que un delincuente a través de un secuestro pretenda cambiar la política del Estado. Aquí y en Cafarnaú. Mientras tanto, en cautiverio, Diana vivía con un gran sentimiento de culpa. Se sentía culpable el hecho de que estuviésemos nosotros allí secuestrados. Porque ella decía que con nosotros no iba el tema del secuestro. Era por ella que la querían. Era ella el trofeo. Azucena Liévano, autora del libro, una historia que no fue contada. Estuvo con Diana durante tres meses. El gobierno del presidente Gaviria empieza a ceder en cosas. Como es el sometimiento a la justicia de todos los narcos y de los extraditables. Empieza a ceder y empieza a soltar uno a uno, a cuenta gotas. El primero en ser liberado fue el editor de la revista Hoy por Hoy, Juan Vita, el 26 de noviembre de 1990. Y el segundo, el fotógrafo alemán Jero Bas, el 11 de diciembre. Esto produjo un sentimiento de esperanza para los familiares de Diana. Cada vez que salía uno y me decía que había estado con mi mamá y que me contaba un poco de mi mamá. Era como volver a tenerla y a sentirla. La tercera en recuperar la libertad fue su compañera inseparable, Azucena Liévano. Yo siempre le había dicho a Diana que el día que yo me regresara a mi casa me iba a regresar con la misma ropa porque a ella nos habían dado unas sudaderas, unas cosas. Entonces ella entra a bañarse y cuando ella está en el baño es cuando llega la persona a decirme. Que me arregle que me aliste porque me voy. Pero igual yo sentía como angustia porque no sabía para dónde iba, si era cierto que me iba, si era cierto que no, tantas cosas. Entonces me dice aliste sus cosas porque se va. Cuando Diana sale del baño yo me había puesto el jean con el que me había ido mi chaqueta. Entonces ella me vio así y ella me dijo, nos vamos. Bueno, es complicado. Es el momento que más me duele a mí. Sí, como de toda esa historia. Porque la idea era que nos fuéramos las dos. Entonces yo como no le contesté nada, ella me dijo, ella me abrazó y me dijo, no, yo sé que tú te vas y me alegra muchísimo y yo no quiero que tú te pongas mal, bueno, etc. Era el 13 de diciembre, cerca de las 10 de la mañana y Azucena se debatía entre la alegría de recuperar su libertad y el dolor de separarse de su amiga. Nos subimos al carro, la familia que está ahí se despide de mí también como, chao, que estés bien, que te vaya bien, que vuelvas. Como todo en familia y entonces el carro voltea y cuando voltea pues yo volteo a mirar para atrás y ella me hace así y se despide. Ese creo que es un momento también complicado, duro, 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 duro. Luego de llevarla al centro de Medellín, sus captores le entregaron a Azucena 10 mil pesos, un comunicado y la orden de ir al periódico El Colombiano. Pregunté en la recepción. A la entrada del edificio el doctor Juan Gómez y la persona que estaba ahí en la portería me dijo, ¿quién lo necesita? Yo le dije a Azucena El Lievano, me dijo, ah, bueno, un momentico. Y yo me quedé ahí esperando. Y entonces cuando fue que yo vi que venía todo el mundo de la redacción, venían corriendo por ese parqueadero hasta donde yo estaba. Yo vi que bajaban los periodistas, bueno, todo el mundo. Y Juan Gómez venía también. Cuando él llega ahí, entonces ya yo lo abrazo y yo ya digo, o sea, yo ya me siento libre. En ese momento es cuando me siento libre, antes ni. Y Juan Gómez venía.